Y otra vez, somos Doña Valdesón Besarte en la boca es una maldición que tengo clavada en mi corazón Es tan sensual que me tiene atada Sabes que me gusta tu forma de ser, que tu amor me tiene contra la pared Que no es casual estar enamorada, que me importa que me digan Que tú juegas con mi vida Quítame corazón, aquí está, póralo Haz lo que quieras conmigo, menos pedirme tu olvido Úsame ese amor, sin piedad yo te lo doy Como estar enamorada, que hasta a mí no te olvidaba Nada importa, solo tú mi amor Amor como el tuyo es un caso fatal, es un laberinto que no sales más Y me perdí por estar a tu lado Sabes que me gusta tu forma de ser, que tu amor me tiene contra la pared Que no es casual estar enamorada, que me importa que me digan Que tú juegas con mi vida Quítame corazón, aquí está, póralo Haz lo que quieras conmigo, menos pedirme tu olvido Úsame ese amor, sin piedad yo te lo doy ¿Cómo estar enamorada, que hasta a mí no te olvidaba? Porque seguimos imparables Voy a mandar ¡Yo! ¿Y qué me importa que me digan que tú juegas con mi vida? Quítame corazón, aquí está, póralo Haz lo que quieras conmigo, menos pedirme tu olvido Úsame ese amor, sin piedad yo te lo doy ¿Cómo estar enamorada, que hasta a mí no te olvidaba? Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina